10 de la mañana, 10 minutos, muchísimas gracias Magui, seguimos con 13 grados de temperatura y este es el momento de presentar la otra mitad, la vida siempre puede continuar, les comentábamos al comienzo del programa que ya está en librerías y que esta publicación cuya autora es la psicóloga y docente Julia Arrillaga, bueno, plantea los desafíos que aparecen allí en la segunda mitad de la vida con testimonios de destacadas mujeres uruguayas, primero que nada la bienvenida para Julia, un placer realmente tenerte aquí en la mañana, muchísimas gracias, un placer para mí. Lo primero que tengo que preguntar, en realidad son dos las preguntas, pero primero ¿estás dedicado exclusivamente a mujeres? No, ese es un primer mito que hay que erradicar, no está dedicado solo a mujeres, si bien son cinco mujeres las entrevistadas, la segunda mitad de la vida también la transitan los hombres, así que es un libro para hombres y para mujeres. ¿Cuándo es la mitad de la vida? Antes que nada quería hacer perdón en un pequeño paréntesis y hacer un pequeño y humilde homenaje a Clarita Berenbaum y a Anita Nahum, de aquí de la casa, que bueno, que nos abandonaron empezando a transitar la segunda mitad de la vida. Bueno, la mamá de Clarita es una de las entrevistadas, que nos habla de cómo se puede volver a vivir, cómo se puede recomenzar la vida en la segunda mitad luego de perder una hija. No sobrevivir, vivir, que es bien diferente. Bueno, y justamente me gustaría saber dónde está la mitad de la vida, ¿no? Porque ahora se habla de que atrasamos un poco algunos de los proyectos, podríamos pensar que es capaz que la tercera edad, no. ¿Dónde está la mitad de la vida? Eso es una de las primeras cosas que abordo en el libro, que en realidad no sabemos cuándo es la mitad de la vida. No sabemos cuándo termina. Cada uno tiene un destino trazado, que no lo conocemos, o sea que la mitad de la vida pueden ser los 35, los 40, los 50, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que a cierta edad el cuerpo nos empieza a marcar, ¿verdad? Que algo ya pasó, ¿no? Claro, que algo ya pasó, que el cuerpo no es el mismo, que bueno, que el cuerpo nos empieza a marcar ritmos diferentes, que nos cansamos más, que perdemos la lozanía de la piel, que nos cuesta más evocar las palabras, bueno, que aparecen las primeras arrugas, por más que estamos viviendo en la cultura del anti-age y la gente hace todo tipo de cosas para mantenerse joven y el botox y las operaciones estéticas y bueno, pero hay una realidad que se impone y es que el cuerpo nos marca que el tiempo pasó. Bueno, dice Victoria Rodríguez en el prólogo, que bueno, que nos enfrentamos al espejo y el espejo nos devuelve una mirada que está ahí y que es inexorable y bueno, y de la que ya no podemos escapar y que hay que aceptarla y enfrentarla y es un encuentro con nosotros mismos. El libro también tiene, si ustedes miran la carátula del libro, la portada, es un padre de Victoria Rodríguez, que es una mujer mirándose en un lago o en un, sí, es bien simbólica, ¿no? De esto de mirar nuestro reflejo y mirarnos. Y Julia, lo único de lo que hablamos es de esa imagen que nos devuelve el espejo para darnos cuenta del ingreso a esa otra mitad de la vida o independientemente de que, porque depende de lo que uno vea también, ¿no? Uno puede seguir viendo. O lo que uno quiera ver. O lo que uno cree ver. O hay otros elementos que tienen que ver con lo ya transitado y acá hablo de hijos, de parejas, de pérdidas importantes que uno comienza a tener. A veces, como decían nuestros mayores, ¿no? Muchos dichos de mi madre y de mi padre siempre me vienen a la mente, que cuando uno empieza a ver que a su alrededor son muchos amigos los que van desapareciendo, empieza a darse cuenta que hay una correntada o una ola en la que uno también está subido. ¿Cuántos de esos elementos influyen para sentir que ya estamos transitando hace rato la otra mitad? Muchísimos y todos. Porque creo que es un momento vital donde uno justamente empieza a sentir, bueno, es como que hay sucesos vitales que nos marcan que estamos en otro momento de la vida. Como decías tú, de repente una separación, un divorcio, la pérdida de un ser querido. ¿Qué nos muestran? Bueno, estamos en otro momento de la vida donde nos quedan menos fichas para jugar, nos quedan menos fichas en el casillero y sabemos más que antes y queremos jugar esas fichas bien, ¿no? Sabemos que nos quedan menos y que las queremos jugar bien. Entonces creo que tenemos, si hemos cultivado un mundo interior, creo que es como que queremos jugarlas bien. Ya es una etapa diferente donde ya hemos vivido, donde ya sabemos qué queremos vivir y qué no queremos vivir, donde somos más conscientes de qué queremos de aquí en más, si tenemos la suerte, ¿no? De poder tener esa conciencia de qué queremos de lo que nos queda por delante. Y eso es bien importante. Este cuestionamiento que nos hacemos lo explorarás a través de entrevistas, entrevistas a mujeres de diferentes ámbitos y de diferentes edades. Totalmente. ¿Qué mujeres? Repasabas recién, una es la madre de Clarita. ¿Qué otras mujeres repasas? Son mujeres de distintas áreas, de las que aprendí muchísimo, de todas ellas, mujeres que yo admiro mucho y que creo que son mujeres que han sabido rehacerse, reconstruirse, que todas enfrentaron momentos, bueno, difíciles, como puede ser una pérdida laboral a determinada edad en nuestro país, donde no es fácil salir a los 50 años a conseguir un trabajo o seguir trabajando luego de los sesenta y pico o setenta, reinventarse. Muchas veces tenemos áreas, el ser humano tiene muchos más recursos y paño del que cree y a veces hay deseos y hay intereses que están ahí y que no los hemos podido desplegar y que siempre estamos a tiempo de desplegarlos y que es bueno que en algún momento salgan cuando quizá las corridas y las urgencias no son tantas como vieran en otra etapa de la vida, donde había que correr por el trabajo y por los hijos y por, bueno, y sobreviene otra etapa. Pero estas mujeres son mujeres que yo admiro mucho y que se han sabido reinventar. Una es Cristina Yura de Berenbau, que, bueno, cuando perdió a Clarita, ella crea la fundación Clarita Berenbau y realmente es una mujer que logra vivir y no sobrevivir y vivir con fuerza, con entusiasmo, con alegría, que es un gran ejemplo y vale la pena leer su testimonio porque es realmente una maravilla. Otra es Lilián Quechichán, a quien yo quiero muchísimo. Me cuesta mucho tratar de no mantener el protocolo con Lilián porque se me va el protocolo enseguida porque ella es una mujer muy accesible, muy amorosa. Lilián cuenta en el libro cómo ella siempre vivió la diferencia desde lo social, desde lo económico, hasta que tuvo a su nieto, a uno de sus nietos, con síndrome de Down y cómo ella, como ministro de Turismo, nunca se había planteado la diferencia desde la discapacidad. Cómo hace una persona en silla de ruedas para ir a la playa. Cómo hace una persona con, de repente, una parálisis cerebral para poder disfrutar de un baño de mar. Y cómo eso le cambió la vida y su enfoque de la vida y sus ganas de pelear por esos derechos. Y de Lilián, que, bueno, que tiene también sus años y sigue trabajando, que es absolutamente admirable. Y ella dice, bueno, pero el cuerpo me fue marcando ciertos límites. Otra es Marta Penadez. Marta es una mujer que jamás bajó los brazos, es un ejemplo. También, que sola desde los 23 años, divorcio a los 23 años aquí en Uruguay, cuando era un escándalo, ¿no? Sola con un hijo, que lo sacó adelante ella. Hoy en día Marta tiene 70 y pico de años, es la primera mujer presidenta del club de golf. Cuando antes las mujeres no podían jugar al golf y después pudieron jugar solo algunos días por semana, porque era un deporte para hombres. Bueno, Marta hoy en día es la primera mujer presidenta del club de golf. Otra es Beatriz Argimón, que ha sido una luchadora, que ya cuenta en el libro cómo por votar una ley de cuotas femenina, la pusieron en penitencia y quedó fuera de todo a los 50 años. Y hay que quedar a los 50 años fuera de todo, ¿no? Y salir a buscar, bueno, ¿y qué hago? Y allí, si ustedes recuerdan, Beatriz quedó haciendo un programa de modas en la televisión. Bueno, la vida compensa y hoy en día es la directora del Partido Nacional. Y otra es Ani Beresán de Emilius, que es una leona. Ani es maestra. Recibió el colegio Don Bosco de Ruta 8 con 50 y pocos alumnos. Hoy en día el colegio tiene casi 700 alumnos, todos, la mayoría de niños con alas y del Sistema Nacional de Cuidados. Logró lo que no logra nadie por ese colegio, donaciones. Es un colegio que está fantástico. Y qué pasa, esto que pasa a veces en nuestro país. Cumplís 65 años y te dicen, te tenés que jubilar. Y cuando estás, espléndida. Con toda la polenta, con todas las ganas. Bueno, esa es otra realidad. ¿Qué pasa con alguien en nuestro país cuando hemos prolongado en el mundo una tercera parte de la vida y las mujeres a los 50, 60, 70, están regias? Las mujeres y los hombres. Y te dicen, te tenés que jubilar. La clave es tener metas, ¿no? Claro, la clave es tener metas. Y claro, a veces cuando dedicaste tu vida entera a algo y te dicen, te tenés que jubilar. Claro, ¿cómo reinventarte? Porque te queda un hueco y un vacío enorme, ¿no? Y te dicen de afuera, te tenés que jubilar. Bueno, una linda invitación esta que nos hace Julia Rillaga, que como les decíamos es psicóloga y docente, autora de la otra mitad. La vida siempre puede continuar. Recuerden, ya está en librerías. No es una lectura exclusivamente para mujeres, como bien nos lo acaba de explicar Julia, a quien le agradecemos mucho estos minutos aquí en la mañana de Arriba. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sofía. Nos vamos derechito a la pausa. Venimos para el cierre de nuestro programa en el día de hoy. Gracias. Gracias.